¿Qué es la actitud de los adultos? Yo digo que sí, aunque los estudios científicos en las universidades, los sociólogos, los psicólogos señalan que en la educación inicial es cuando se forma el individuo, yo estoy convencido de que la inteligencia del ser humano siempre está abierta a aprender más cada día. Y si nosotros empezamos como asesores educativos, como coordinadores de zona y regionales a generar esta dinámica de valores, creo que podemos incidir en poco tiempo a mejorar el entorno en nuestras comunidades. Queremos inculcar mucho en el instituto, en los nuevos modelos educativos, los valores de cumplir y respetar la ley, de generar una dinámica de respeto en la familia, al padre de familia, al maestro, al asesor educativo, a la comunidad en sí que se respete, y generar el valor de la honestidad para que tengamos una sociedad mejor. Recordemos que cuando hay una población que está rezagada educativamente no puede tener un mejor ingreso. Y vemos cómo del nivel de edad que tengan cuando logramos nuestro propósito y objetivo de certificarlos y puedan continuar su educación independientemente de la edad que tengan, van a tener necesariamente mayores satisfacciones económicas y sociales y de reconocimiento en su identidad. Muchísimas gracias. Hice mucho éxito. Es imposible no dejar de recordar cuando mi madre a los 62 años de edad, gracias a Linea, se enseñó a leer y a escribir. Muchas gracias, Linea. Muchas gracias a todos. Aprendan mucho de sus padres, pero también la encomienda el gobernador. Pásensela bien. Bienvenidos a Sinaloa. Aprendan mucho de sus padres, pero también la encomienda el gobernador. Gracias. 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 Gracias.